Todavía siento el fuego de tu boca Quemándome el corazón Me dejaste sin respuesta a mil preguntas Al frío de mi habitación Vuelvo a desnudarte en mi memoria Pero en otro cuerpo, en otra cama Tú dejaste mis labios besos sin usar Y ya ves, te sigo inventando otra noche más Hoy sigo imaginándote Dibujando en otra piel El amor que yo soñé Todavía en mi armario está tu ropa Tu perfume sigue allí en el tocador Voy armando poco a poco tu figura Adicto a mi imaginación Vuelvo a desnudarte en mi memoria Pero en otro cuerpo, en otra cama Tú dejaste mis labios besos sin usar Y ya ves, te sigo inventando otra noche más Hoy sigo imaginándote Dibujando en una piel El amor que yo soñé Tú dejaste mis labios besos sin usar Y ya ves, te sigo inventando otra noche más Y ya ves, te sigo inventando otra noche más Y ya ves, te sigo inventando otra noche más Hoy sigo imaginándote Dibujando en otra piel El amor que yo soñé Tú dejaste mis labios besos sin usar Tú dejaste mis labios besos sin usar Y ya ves, te sigo inventando otra noche más Y ya ves, te sigo inventando otra noche más Hoy sigo imaginándote Dibujando en otra piel El amor que yo soñé El amor que yo soñé Cer seesño Y ya ves, te sigo inventando otra noche más Y ya ves, te cui natal